Gracias. Nos gustaría saber qué dificultades presenta en su trabajo. Las dificultades serían, al principio tenía muchas dificultades, que era como qué precio le voy a poner a mi trabajo, cómo voy a hablar con los clientes para interesarlos en desarrollar sus proyectos y qué de mi trabajo puedo mostrar para que se enganchen a lo que yo puedo hacer. Esas serían las primeras dificultades que tenía, pero actualmente la verdad es que es mucho más sencillo conseguir proyectos porque ya tengo la experiencia, tengo la confianza y tengo los conocimientos para hablar y poner preso en mi trabajo. ¿Cuáles son algunos de los proyectos actuales en los que usted está trabajando o hay algún proyecto en específico que usted piensa desarrollar en un futuro? Actualmente estoy trabajando en dos proyectos. Uno es una animación, un cortometraje de unos cinco minutos, cinco minutos para la maestría de animación en la UAD, Universidad de Artes Digitales de Guadalajara. Y el otro es un cómic que se está produciendo para la escritura canadiense, con la que trabajé previamente en un cómic llamado Sack vs. Zombies, que se puede encontrar en la maestría, si les interesa. Y el nuevo es con temática de Navidad, entonces lo tengo que terminar para Diciembre, igual el cortometraje de cinco minutos para Diciembre, y mi primera prioridad es terminar esos dos proyectos, sobrevivirlos y continuar. Bueno, pues nos has contado horas y cosas que van desde el internacional hasta la maestría. Sí. Pero vamos a enfocarnos un poco más en lo local. ¿Usted cómo cree que ha impactado a la comunidad de Gómez Palacio con sus proyectos? Bueno, el primero que fue el de Diciembre, de hecho fue para Gómez Palacio. Bueno, pues de ahí ya estás viendo cómo es crear conciencia desde ahí, ¿no? De forma más cercana con mi trabajo como docente, por ejemplo, es darle las herramientas a mis alumnos para que ellos puedan salir al mundo laboral con los conocimientos básicos necesarios que necesitan para la industria. ¿Nos puede comentar sobre alguna iniciativa o un programa que haya introducido aquí en la universidad? Aún no he hecho eso, yo llevo como tres años, tanto clases aproximadamente, entonces me he enfocado mucho en el reto que es poder compartir mis conocimientos de forma eficiente, pero en cuanto a planes sí me gustaría como crear talleres de animación para que los chicos puedan aprender desde antes o puedan seguir reforzando sus conocimientos. ¿Nos puede compartir algún caso en específico que haya marcado la diferencia en su recorrido profesional? ¿En mí? La primerita fue como el efecto mariposa, el cortometraje de cuando la noche me visitó. Fue el primer cortometraje en el que participé, donde pude experimentar cómo es trabajar en un proyecto de animación con un equipo. Y de ahí fue como que seguir, me di cuenta, porque en ese proyecto me di cuenta de que me faltaba mucho por aprender. También ser rechazada por algunos estudios grandes de animación, porque no por mis habilidades, porque les gustaba lo que hacía, pero porque yo no entendía qué era lo que me pedían. Me faltaban los conocimientos para poner en trash. Entonces ese rechazo también fue una parte fundamental para que yo quisiera aprender más sobre la teoría y los conceptos y seguir preparando. Y en base a sus experiencias, ¿cómo aconsejaría a los alumnos que buscan indagar y hacer una carrera en el rubro de animación? Primero que nada, que no desprecien la teoría como algo aburrido, porque los conceptos sí son muy importantes para poder trabajar en equipo. Lo segundo, de que intenten no procrastinar y realmente practiquen y desarrollen sus proyectos, aunque les cueste. A mí también me cuesta y entiendo lo difícil que es, pero es como que intenten encontrar una motivación para seguir trabajando en sus proyectos. y no desprecies la experiencia que te podrían brindar tus profesores, que todo se pueda aprender. ¿Usted cómo ve el campo laboral de la animación en cuestión de perspectiva de género? Perspectiva de género, yo creo que no les importa. Yo tengo amigas que trabajan en la industria, tengo compañeros, y la verdad es que no les importa el género de quien trabaja. Ahí lo único que les importa es lo que puedes hacer. ¿Entonces se puede decir que es un rubro diverso, inclusivo? Sí. Sí, ahí lo que no importa es, no importa quién eres, lo que seas, o lo que seas, lo que importa es lo que puedes hacer y lo que sabes hacer. Alonso, algo que te gusta es hablar. Para finalizar, ¿qué legado espera dejar a través de su trabajo y contribuciones en el campo de la animación? Me viene a la mente principalmente como docente, capacitar a los estudiantes que les interesa trabajar en la industria, que sean capaces de trabajar en estudios de animación, que vayan preparados, y que de esa forma más generaciones se motiven para seguir desarrollando sus habilidades. Y más que nada, no es como que sea para trabajar en el trafero, sino para hacerla, crecer la industria aquí en México. Que haya más jóvenes preparados, con ciencia y conocimiento, que puedan desarrollar la industria en México. Y más que nada, no es como que sea para trabajar en México.